El Partido Popular hace desaparecer la Consejería de Igualdad en la comunidad autónoma que tiene una de cada cinco víctimas mortales de violencia de género y el 27% de las víctimas de violencia de género. Somos el 18% de la población y tenemos el 27% de las víctimas registradas en el sistema biogen. Por otra parte, encabezamos la cifra de brecha salarial entre hombres y mujeres, 22,3 puntos de diferencia salarial y los datos más duros de desempleo, de precariedad y de bajos salarios del conjunto del Estado. En ese contexto, para el PP, las políticas de igualdad son políticas de integración social, como si las mujeres tuviéramos un problema de integrarnos en la sociedad, siendo como somos más delante de la población andaluza. Las políticas de igualdad son beneficiosas estratégicas para el conjunto de la ciudadanía de Andalucía, no solamente para las mujeres, porque son políticas de defensa del empleo de calidad, de los servicios públicos, del cuidado de las personas. Y el Partido Popular ha decidido, sin ninguna presión de la extrema derecha, colocarnos fuera del centro de la política en Andalucía, despreciar a la mitad de la población andaluza y dilapidar patrimonios importantes de políticas públicas atesorados por las sucesivas consejerías de igualdad.